Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astidávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. El juzgado primero de paz de Aguachapán decretó prisión para tres supuestos pandilleros acusados por la Fiscalía de participar en el asesinato de una niña de seis años y el intento de asesinato de su padrastro. Los acusados son Ricardo Romero Segovia García de 21 años, William Ernesto Aguirre de 23 y Lisandro Antonio Valencia de 24. El crimen fue cometido el pasado 20 de noviembre y la policía dijo que la niña y su padrastro fueron interceptados por hombres a bordo de una motocicleta y que uno de ellos se bajó a dispararle a la menor. El padrastro resultó herido al intentar proteger a la niña del ataque. Y un incendio afectó anoche a cuatro negocios ubicados en el centro de San Miguel. Tres de los locales vendían ropa y el cuarto joyería. En total fueron necesarios 14 bomberos apoyados de cuatro motobombas y un camión cisterna para sofocar las llamas. Mientras se llevaban a cabo las labores, uno de los bomberos sufrió un choque eléctrico y fue trasladado a una sede del Seguro Social para ser atendido. Las autoridades confirmaron que su condición es estable y se encuentra en observación. A través de un comunicado por Facebook, Nayib Bukele informó que no asistirá al debate organizado por la Universidad de El Salvador, argumentando que no lo tomaron en cuenta para nada. El asesor de campaña del FMLN, Juan José Figueroa, a través de su cuenta de Twitter, expresó su descontento y llamó mentirosos a Nayib Bukele y a su hermano Karim Bukele por retractarse de asistir al debate. Juan José Figueroa destacó esta mañana que la declinación del candidato de Ghana no contribuye a la democracia del país y que es lamentable que se acuse a la UES de no planear un debate justo. Figueroa también remarcó que la Universidad de El Salvador realizó una reunión con los partidos políticos para discutir los detalles del debate y todos los representantes estuvieron de acuerdo con los lineamientos a seguir. Nos hemos reunido, estuvo ahí el secretario general de Nuevas Ideas y estuvo el hermano de Nayib Bukele, que es el jefe de comando. Hemos estado en reunión con el rector, todo mundo preguntó, todo mundo salió satisfecho, sin embargo, al parecer, como no hay propuesta, no hay qué decir, entonces no se participa. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó hoy que nunca ordenó quebrantar la ley a su ex abogado personal Michael Cohen, un día después de que un tribunal federal de Nueva York le sentenciara tres años de cárcel. Cohen se convirtió el miércoles en la primera persona del círculo cercano de Trump en ser condenada a prisión por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa. El mandatario estadounidense asegura que Cohen aceptó los cargos para avergonzarlo. Esta declaración no fue sorpresiva, pues a lo largo del proceso, Trump ha cargado contra el letrado en varias ocasiones, calificándolo de débil después que reconociera que había mentido en el Congreso sobre el proyecto inmobiliario de su ex jefe en la capital rusa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG y los espero mañana como siempre. Hasta luego. Noticias LPG